Después de la pandemia, más conductores transitan por las autopistas y también han incrementado los incidentes de ira tras el volante, a tal grado que utilizan todo tipo de armas para descargar su furia contra otros automovilistas. Erika Flores nos tiene el informe. Evitar un incidente de furia al volante, entre las recomendaciones de las autoridades, está el manejar con calma, mantenerse alejado de los conductores agresivos, evitar el contacto visual con ellos, dejarlos pasar y reportarlos con la policía. Erika Flores, Noticias Telemundo. Bueno, y según la organización Everytown, en los incidentes donde armas de fuego estuvieron involucrados, en uno de cada tres alguien murió o resultó herido. En el Congreso está aumentando el apoyo para limitar o prohibir la aplicación TikTok en el país. Las principales preocupaciones y como le decíamos, el creciente uso de TikTok por los menores tiene a padres y autoridades preocupadas. Ellos sostienen que los agresores sexuales están al acecho en la aplicación buscando a los más indefensos. Francisco Cuevas nos explica cómo la mayor protección está en casa. Tenemos que estar muy pendientes como padres. México y Brasil unen sus lazos de amistad. La estrella Britney Greiner regresa a la cancha de juego tras su liberación de una cárcel de Rusia. Hechas raciones de carnavales arrancaron en distintas ciudades de México. Con trajes tradicionales y música, miles salieron a festejar tras dos años de pandemia que pusieron en pausa estas costumbres. Valeria León estuvo ahí y nos trae un recuento de la jornada. El carnaval de Río de Janeiro es el más grande en el mundo. Y este domingo llega a las calles de la Ciudad de México para celebrar la amistad entre ambos países al ritmo de los tambores. Lo mejor de esta cultura, así nos despedimos. Gracias por su fia sintonía. Recuerde que tiene una cita aquí con nosotros a las 11 de la centro o después de su noticiero local. Feliz noche. Feliz. 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 Gracias.